La verdad es que siempre con Roberto y los otros compañeros de la agrupación andamos viendo eso y hemos tenido la suerte de conocer un compañero, Juan Vélez, que ya estuvimos antes de la pandemia haciendo un trabajo en esa zona y que fue muy fructífero porque fuimos a lugares donde prácticamente no llega nadie. Y bueno, con Roberto y los otros compañeros nos pusimos a trabajar para ver si podríamos volver a ir. Bueno, se ha dado que este día de mañana iremos a Jaime Prada colaborar con la gente. Cada uno que tenga su opinión personal, como quiera llamarle, o partidaria. Nosotros desde la agrupación estamos todo el año colaborando, gente que colabora con nosotros para a su vez nosotros poder colaborar. A veces tenemos alguna changuita que hace por ahí, la dejamos, en especial Roberto que siempre tiene trabajo en la tarde. Y él deja todo por venir acá a nuestra agrupación a trabajar para que alguien pueda tener alguna cosita más. Y bueno, para eso están los compañeros, los amigos, que te van llevando a lugares que uno no tiene ni idea que existen. Nosotros seguimos recorriendo, vamos conociendo más, ya que tenemos un gobierno nacional que no llega a todos lados, obvio. Pero tenemos un gobierno provincial que nos cortó los brazos a todos. Siempre nos toca lo mismo, poner el pecho, poner la bala, el hambre, la necesidad, el sufrimiento, todo. Lo ponemos siempre los que menos tenemos. Hemos llegado al compañero Vélez, como mencionaba el chango, de un paraje los palos le pusimos. Nos topamos con una necesidad y se nos llenaron los ojos de lágrimas, de ver que los niños tenían vergüenza, tenían miedo de enfrentarlos. Y bueno, ahí vamos a volver ahora, porque hay gente que tiene mucha necesidad, ya que los sueldos son, en los distritos son de malos para abajo. Y bueno, hay padres y madres que están criando a sus hijos con la miseria que hay y duermen en el piso. Hay una gente que está durmiendo en un colectivo, con los inviernos, las calores, te podés imaginar. Y bueno, nosotros hemos conseguido un roperito, una cómoda, una mesa, ropa, algunos útiles escolares. Una serie de cosas que lo da la comunidad, agradecido a la comunidad de San Rafael, que ahí nos apoya y siempre nos dan para dar. Por eso nosotros usamos un lema, hechos, no palabras. Mira, yo he tenido la gran suerte de ser de una familia peronista como Roberto, pero peronista, donde se jugó la vida, se jugaron un montón de factores, donde te han quedado cicatrices que no se van a borrar nunca. Y que familias completas, nuestras familias, familias Roberto y de miles y millones de compañeros en el país, que fueron totalmente destruidas. Y bueno, se siguió pedaleando y acá estamos pedaleando y moriremos pedaleando. Pero, mira, yo voy a decir algo que hoy me dijo un compañero. Perón y Edita le dieron vida a mi viejo. Néstor y Cristina me devolvieron la vida a mí. Y que vea la población que es todo el año, acá en la agrupación es todo el año. Cuando no es con una cosa, es con otra, pero siempre estamos colaborando. Totalmente agradecido a toda la gente que siempre colabora con la agrupación 7 de Mayo. Nacimos solidarios, nuestros viejos peronistas hasta la vida. Dieron todo por el peronismo, lo van a seguir haciendo. Y ser solidario se nace, porque el peronismo es ser solidario. Es dar para dar y seguir dando para construir. Y dar dignidad es lo mejor que nos enseñó Néstor y Cristina. Nos devolvieron a nosotros los juicios, la honestidad nuevamente de poder hacerle conocer a la juventud maravillosa de que lo que nos sucedió a nosotros no queremos que se vuelva a repetir. Y para ello tienen que militar, tienen que involucrarse. Ser solidario no cuesta nada. Es simplemente abrir el corazón para que otros que no conocen, hay otros que tienen dolores y tienen más necesidades que las que nosotros tenemos. Gracias por ver el video.